Señores, la gente de Conjuntos Valopas sonando acá en vivo por Nacional Rock FM 93.7 Los chinos del mercadito se cansaron de amenazas Y decidieron que en casa las cosas son a su modo Y no contentos del todo con la poli en la garita ¿Quién les sacaba la guita? Optaron por la manzana Compraron chumbos y armaron un foco guerrillo urbana Al principio de las cuatro los miraban asombrados Cuando los encapuchados se instruían en la plaza Cuerpo a tierra y las a raza, militar entre los suyos Hicieron flor de barullo y escupieron el asado Siguiendo las enseñanzas del libro rojo de mago La cana se quedó peor a miseros como arrugaron Cuando los chinos bajaron los grandes supermercados Que se hacían los pesados descuentos con la tarjeta Quedaron hechos cajetas cual Lenin con Gorbacho Con el chumbo, la capucha y la bomba Molotov Los grandes supermercados debieron cerrar su puerta Los grandes supermercados debieron cerrar su puerta La cosa ya venía muerta Y encima fugue amarilla Perdieron con la guerrilla Que por las noches de guerra No enchufaba la heladera Vaya honor a los caídos El de tenerlos presentes con alimentos vencidos Y así fue que entre la yunta Y los supermercadistas Guerritos de guerra, resista Empezaron a yuzgar Poner todo en su lugar No más China, su consigna Gente que manda y decina Quien pelea mano a mano Y no se ensucian Por eso llamaron a los coreanos Chetos y canas armaron la contrarrevolución Y cagones como son Los únicos que pelearon Fueron los pobres coreanos Que bajaron del cerro Y cayeron como perros Los chinos dan Que te dan Y se sabe Entre orientales Que destino tiene El cancro Conjunto falo pa señores